Insectos extraños, están siendo captados y publicados en internet, que sin duda es uno de los insectos que jamás se hayan visto en el mundo. Y no, de hecho este insecto es bastante común y se les conoce como mosca escorpión, pertenecen al orden mecóptera y existen más de 600 especies registradas. A pesar de su aspecto aterrador, son inofensivos para el ser humano, y si se preguntan por el aguijón, este no tiene veneno y tampoco pican. De hecho, es parte de su órgano reproductor, y solo lo tienen los machos. Estos bichos se alimentan de larvas y otros pequeños insectos, y son muy importantes como controladores biológicos, así que dejen de estar compartiendo información falsa a lo pendejo. Fin.